Muy bien niños, hoy vamos a contar alpacas Una alpaca tururú turú Una alpaca tururú turú Una alpaca tururú turú Una alpaca Dos alpacas tururú turú Dos alpacas tururú turú Dos alpacas tururú turú Dos alpacas Tres alpacas tururú turú Tres alpacas tururú turú Tres alpacas tururú turú Tres alpacas Diez alpacas, tururú, turú Diez alpacas, tururú, turú Diez alpacas, tururú, turú Diez alpacas Ya estoy harto, por favor Mátenme ya, por favor Ya no puedo con este sufrimiento interno Estoy harto, ayuda, por favor Me voy a suicidar Ya no puedo más con esto ¡A la gloria! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y yo no puedo más con esto! ¡Ya no puedo! ¡No me detengan! ¡No me detengan! ¡No lo hagan! ¡No, señor Kim, por favor! ¡Se mató a una ambulancia! ¡Oh, no, se mató, por favor, ayuda! ¡Aaah!